¡SALUDOS A TODOS! ¡Suscríbete al canal! 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 Comida, comida Vale Joder, joder Bueno, pues como veis Está entretenido, a ver si me sale un huevo Una gallina, no No Ninguna gallina, vaya Bueno, también tenemos para hacer flechas Guay Se podría comer las Las plumas No creéis, madre mía Socorro Parece que soy una cárcel, socorro Vale, está ahí Le voy a hacer una ventanita, ¿no? Hola Hola ¿Hay alguien? Están ahí Lava Lo estoy escuchando pero no le veo Hola gallina, ¿qué haces ahí? En serio Vale, 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 huye 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 Huye, huye, huye Vale, tenemos aquí Agua Hola, ¿qué tal? Vale Vamos a intentar conseguir Más semilladas Nada 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 Eh, sí Guay, chachi Ese me ha visto Ese me ha visto Ese me ha visto Vale Hostias 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 ¿Para dónde tiro? ¿Para dónde tiro? ¿Para dónde tiro? No, no, no Ya no puedo correr No jodas No, sí tengo Vale, sí Dios Ya Vale, se ha quedado ahí Ok Ay, hola ¿Quieres semillitas? No, porque voy a hacer reproducir por allá No, no, no Que no Que no vengáis Joder, que no Semilla Semilla rica Dicen las gallinas Somos asesinas Somos asesinas Vale Bueno Otra Genial Joder Me cago Ay Déjame en paz Ah Voy a ver a esto Oh, mira Se está haciendo de día ya Perfecto Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien No, 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 no Venga Vale Van a venir a todos por mí Van a venir Carne Oh, Dios Carne de mierda Oh, se está haciendo de día Dios No va a dar tiempo a nada Vale, vamos a plantar esto en arena Para que crezca Por lo menos tenemos algo Dios, debería comer ya Vale Se va a plantar por aquí Hola, señor Voy a plantar aquí ¿Le importa? No, no le importa, ¿verdad? No En fin Genial Uh Uh No, 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 no Tú te tienes que morir Tú te tienes que morir Te tienes que morir Toma un huevo ¿Quieres un huevo? Toma Hola Eh 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 No, 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 no Que no me recupero No, que no Que voy a morir Que voy a morir Voy a morir Y se está haciendo de día Se está haciendo de día Así que nada Voy a meterme en mi casa Y termino ya el capítulo Como veis ya está el sol Saliendo Asomando Y me voy a mi casita Y adiós Buenas tardes Uh Ahora hasta el siguiente capítulo Uh Dios Voy a morir Chau